Va a haber un antes y un después luego de esta historia. Es tiempo de despedidas. La vida cotidiana de los hilardos en Los Ángeles continuaba tranquilamente. Las nenas estaban terminando la escuela con buenas notas. Nosotros trabajábamos como siempre. Sin embargo, el plan ya estaba en marcha. El nuevo destino era Italia, aunque todavía no se sabía a qué parte iríamos precisamente. Muchos me preguntaban por qué dejar ese estado de comodidad, donde las cosas estaban andando bien. La respuesta era porque en Italia obtendríamos la ciudadanía con todas las de la ley. Para cuando me llegó de Leónforte la documentación de mi bisabuelo, Domenico Hilardo, en Paraná, la madre de un amigo ya estaba reuniendo toda la otra parte de la documentación necesaria. Con el asesoramiento de la vicecónsul de Italia en Paraná, mi plan avanzaba sin problemas. A propósito de problemas, lo único que hubiese sido un obstáculo era si mi bisabuelo hubiese renunciado a la ciudadanía italiana. En su certificado de defunción lo declaraban como italiano, pero faltaba la confirmación del Colegio Electoral Argentino. Si se encontraba algún registro de que hubiese votado, esto sería prueba de que había renunciado a la ciudadanía. Mario, un amigo de toda la vida, viajó a Buenos Aires para solicitar esta información. A la semana tuve la confirmación. Domenico Hilardo jamás había votado. Bueno, yo casi, casi que abro un paréntesis acá. ¿Abro un paréntesis? A este punto empecé a imaginar cómo sería la vida en Italia, el tema del euro. En el 2005 el dólar valía más que la divisa europea. Fui a comprar algunos billetes para ver cómo eran. Son todos de diferente tamaño. Los dólares son todos iguales, todos verdes. Hermoso color. Maravilloso color verde. Y justamente pensando en la nueva vida en Italia, caigo en la cuenta que no sabía una palabra de italiano. Cierro paréntesis. Cuando la carpeta del trámite estuvo completa, hice traducir todo el material con la profesora Laura Moro, de Paraná. Bien, solo faltaba el control final de la vicecónsul. Y luego de un cuidadoso examen me dice, está todo en orden. Ya podemos sacar el turno en Rosario. Y en uno o dos años vamos a poder presentar la solicitud. No, no. El trámite lo voy a hacer directamente en Italia, le digo. No, mamá, no. Eso no se hace. No se puede hacer el trámite directamente en Italia. Me dice, con DHL me hice mandar toda la carpeta a Los Ángeles. La vicecónsul no me habló nunca más. Cuando finalmente tuve todo el material en las manos, la llamé a la profesora Moro para agradecerle su servicio. Yo ya había estado informándome para hacer la ciudadanía en Leónforte, en el sur de Italia. Pero los pueblitos chicos del sur tienen una cierta resistencia a llevar adelante estos trámites, no sé por qué. Le conté que solo me faltaba resolver el tema de la residencia en Italia. Ella me preguntó, ¿no conocías a los hermanos Gariboldi? No, ¿por qué? ¿Quiénes son? Le dijo que eran de Paraná y que habían hecho la ciudadanía en Rimini, una ciudad sobre el Adriático. ¿Saben lo lento que soy para conseguir información? A la media hora ya tenía el celular de Darío, uno de los hermanos. Ese mismo día los llamé. Eran las 9 de la noche, más o menos, en Italia. Y me dijo que estaba trabajando. Que lo llame como a eso de la 1 que me iba a atender. Lo llamé a la 1 y me atendió sin problemas. Le conté mi historia. No, no toda la historia, la parte final. Si no, no terminaba más. Le expliqué que solo me faltaba un lugar donde sentar residencia. Me interrumpe. Ya estoy viendo a dónde quieres llegar. Te voy a decir algo, Ricardo. En la vida he recibido muchas cosas, mucha ayuda. Y como la vida es una rueda que gira, ahora me toca a mí. No sigas buscando. Venite para casa. Sin perder tiempo, compré cuatro pasajes para Argentina y uno para Italia. En junio, al terminar el ciclo lectivo en Los Ángeles, fue el momento de regresar a Paraná. Como es justo, las nenas quisieron llevarse todos sus juguetes, libros, ropa, todo. Ya habían sufrido el desarraigo una vez y no querían sufrirlo de nuevo. Alquilamos un utilitario para llevar todas las valijas al aeropuerto. Para ahorrar algunos dólares, yo liberé el departamento mucho antes de la fecha de mi partida. ¿Que dónde me fui a vivir? Bueno, a LA Press, a mi trabajo. Yo le había contado que allí me había sentido como en mi casa. De hecho, fue en mi casa por seis semanas. De día trabajaba junto a la impresora Canon y de noche dormía a su lado. De veros, no es una metáfora. Con una colchoneta y una almohada, a las seis de la mañana hacía todo un rollo y lo metía en el armario. El 9 de agosto del 2005, Rach, un compañero de LA Press, me acompañó al aeropuerto de Los Ángeles. Cuando quise acordar, con los ojos empañados, estaba mirando por última vez Los Ángeles desde la ventanilla del avión. No se pierdan el próximo relato. Mi llegada a Italia. Amici. Ci vediamo la próxima. ¿Qué alegría poder participar en este video? Tengo los mejores recuerdos. Lindos momentos. Tu pasión por la fotografía y los videos. Eso siempre lo recuerdo. Las caminatas por Rimini. Haber trabajado juntos como cocineros. Que fue una gran aventura. Le pusimos mucha voluntad. Y creo que salió todo bien. Bueno, desde acá te mando un fuerte abrazo. Sabes que te quiero un montón y que tengas un feliz año nuevo. Un fuerte, fuerte abrazo.